¿Qué tal banda? Miércoles 10 de agosto del 2011 y un día soleado después de varios días de lluvia en la ciudad, un día soleado por fin y quiero comentarles acerca de una nota que que salió en el periódico del London Evening Standard obviamente en la ciudad de Londres acerca de los disturbios que se han estado viviendo en esta ciudad Comenta el periodista que estaba escuchando una noticia acerca de no una noticia, unos comentarios acerca de los policías que estaban alrededor de él donde comentaban que una de las posibles causas de los disturbios era precisamente la influencia que había tenido un videojuego en los jóvenes Este videojuego se trataba de Grand Theft Auto, The Rockstar, obviamente y es algo que ha estado surgiendo últimamente en los videojuegos de querer culparlos por cómo se comporta la sociedad cómo se comportan los jóvenes En su momento había sido la música, todos los conocemos ahora una de las fuentes de entretenimiento más grandes para nosotros los jóvenes son los videojuegos y quieren agarrarlo como chivo expiatorio es decir, con llegar a la conclusión de que todos estos disturbios fueron hechos por causa de los videojuegos, ya dan por cerrado el caso o sea, no es para investigar un poco más de hecho el periodista no comenta más sobre la nota y es triste ver cómo una industria que se supone es para entretener es culpada una y otra y otra vez por los mismos medios tradicionales como lo es la prensa, ya decía John Carmack John Carmack es uno de los creadores de Doom que más allá de hacerte violento los videojuegos son una especie de catarsis para sacar toda la frustración que traes dentro que él incluso comentaba que te puedes pasear por los pasillos de una convención o de una especie de torneo de estos tipos de juegos y vas a encontrar mucha camaradería ahí recordamos también EVO 2011 es el torneo más grande de videojuegos de pelea obviamente hay violencia, son videojuegos de estarse dando golpes con el oponente pero vieron el compañerismo que se ve con los equipos unos con otros así, ya ni en el fútbol tratar de culpar a los videojuegos por esto es como tratar de encontrar una salida muy fácil y muy rápida a las causas, a los problemas que tiene la sociedad lamentablemente ahorita están pasando muchas cosas malas en Londres pero culpar a los videojuegos o darlo como la raíz del problema no es ni de cerca la solución que pueden llegar a encontrar bueno banda, yo soy Kit este es mi comentario del día de hoy nos estamos viendo el día de mañana saludos ¡Gracias!